Pues he estado investigando sobre las cosas azules Sí Y nos han preparado con una pista, ¿vale? De la familia... De la familia del centollo, un azul, un bicho azul Bogavante Azul O los cangrejos azules que he visto yo también que hay plaga en Galicia Y los están vendiendo ya en los restaurantes Que dice que tiene un montón de sabor Cangrejo azul, pues mira que bonito es, ¿eh? Pues es una especie que no es de aquí Y es una plaga, es que el otro día... ¡Oh, como los australianos! El otro día los peces estos enormes los vi En un programa de plagas no controladas Que hay un mogollón de cosas Un mogollón de cosas Más, esto me voy llevando, es que esto vale oro Pero hay que aquí hay un poco de cáscara Luego lo repaso Otro crustaceo azul que yo diría que es el que tú has dicho antes El bogavante La langosta azul Oye, pero es azul, azul, azul Ya, pero luego cuando se cuece Porque no son el carabinero Muy bien, muy bien Es que te... Hago que quede súper bien Te das cuenta Tú me dejas siempre en ridículo Pero yo hago que quedes bien Más Una seta Azul Justo no sé Amanita muscaria Venga, dale ¿Sí? Cesárea No Lactarius índigo Casi, casi Casi, casi Yo he dicho por... Lactarius índigo Un queso Este es fácil El queso azul El queso azul A mí este me flipa El día de mi cumple El que era... Di, di, di ¿Quién te regaló que es ese día de tu cumple? El mejor regalo de este año Lo siento por todos los demás Pero el más original Sin duda Me regaló una caja de queso Para que luego digas que no te escucho Pero había uno que tenía mascarpone Y ese Pero porque eso es una de nuestras cosas en común El queso Mascarpone mezcla con otra cosa Que le pregunté Y me dice Hay dos Uno que hace... Borgonzola mascarpone Uno que hace Y otro Y le dije El otro me da igual Ese Increíble Este, mira Este lo hemos sacado en el programa Un tubérculo Lo hemos cocinado aquí ¿Y era azul o morado? Azul Bueno, medio morado Patata, ¿no? La patata La patata azul Este te envío ¿Te acuerdas? Que sacamos la patata monalisa Venga, y la última Un fruto Azul ¿Algún fruto de fuera? Es que ni pa' la leche, ¿eh? Cuando azul Esto está muy lejos Yo no sé ni lo que es Flor comestible de una verdura muy habitual Flor comestible de una verdura habitual ¿Calabacín? No, esa es naranja Esa es naranja Que es un poco de la huerta Muerto el abuelo, muerta la huerta Eh, berenjena No Una verdura muy navarrica Bueno, que también hay en otros sitios No os enfadéis ¿Alcachofa? No ¿Cardo? Borraja Ah, joder Flor de la borraja En Navarra hay un montón de todo Bueno, en Navarra hay de todo Pero la borraja yo no Yo la asocio mucho con Navarra Igual por hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video